Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Quería agradecer en primer lugar a sus señorías el haber solicitado mi comparecencia en esta Comisión de Reconstrucción Económica y Social. Desde luego, uno de los aprendizajes que nos está dejando la pandemia es la necesidad del trabajo conjunto, constructivo y acordado para poder salir en las mejores condiciones y avanzar hacia el futuro de la mejor manera posible. Voy a intentar ajustarme al tiempo y compartir con sus señorías la visión que desde el Ministerio de Sanidad tenemos sobre las líneas que creemos que deben abordarse en el ámbito de la sanidad y de la salud pública. Me van a permitir que antes de entrar en estas consideraciones tenga un recuerdo para las personas fallecidas a causa del COVID-19, para sus familiares y a personas allegadas, así como para quienes se están recuperando en esos momentos de una enfermedad que ha sido en muchos casos muy dura. La primera gran lección de esta crisis sanitaria es, como he comentado en alguna ocasión, la humildad, la necesidad de humildad. El mundo, Europa, España, nadie pudo proveer ni estaba totalmente preparado para una pandemia tan agresiva provocada por un virus desconocido. Tampoco para la tensión que han sufrido los sistemas sanitarios, incluso los más desarrollados, como es el caso del nuestro. Ha sido doloroso por el coste social y humano, por tener que confinar el país y porque es una pandemia que nos ha obligado a cambiar la forma en que nos estamos relacionando. Esta pandemia ha hecho más evidente la necesidad de abordar el futuro del Sistema Nacional de Salud para que siga cuidando de la salud de la población española. Un reto de esta magnitud es difícil de abordar para cualquier sistema público de salud, como estamos viendo en todos los países del mundo. En estos meses hemos visto cómo la pandemia ha tensionado el sistema hasta tal punto que ha puesto de manifiesto muchas de sus fortalezas, pero también algunas de sus debilidades que es las que hemos de intentar corregir. Aunque sabemos mucho más y el conocimiento científico ha avanzado a una velocidad mayor de la habitual, seguimos teniendo muchas incertidumbres y a día de hoy no existe ni tratamiento específico ni vacuna frente al virus. En España estamos afortunadamente en una fase de control de la epidemia, pero en este mismo momento otros países están sufriendo su terrible impacto. Otros están teniendo nuevos brotes, otros países, el nuestro también. Debemos, portando, trabajar en esos momentos, a mi juicio, con dos miradas, en dos ejes. Por una parte, sabemos que tenemos que adaptar el sistema para convivir con el virus durante un tiempo y estar preparados para posibles repuntes y eventualmente una nueva oleada, es decir, trabajar en esto que hemos venido a llamar nueva normalidad, que acabará cuando tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna para derrotar definitivamente el virus, pero por otra parte tenemos la obligación de fortalecer el sistema sanitario público. Desde luego debemos dotarlo de mayor financiación, pero también iniciar las transformaciones necesarias para que pueda atender las necesidades actuales y de futuro de toda la población. Es por ello que tenemos que ser capaces de aprovechar este momento para impulsar una transformación del Sistema Nacional de Salud hacia un modelo más robusto, más flexible y más resiliente. Es una transformación que es necesario afianzar, a mi juicio, en cuatro líneas o acciones prioritarias. En primer lugar, prepararnos para hacer frente a futuras pandemias o a segundas oleadas del COVID-19. En segundo lugar, colocando a las personas en el centro del sistema. En tercer lugar, cuidando a los que nos cuidan a nosotros. Y en cuarto y último lugar, afianzando la sanidad pública como un servicio esencial del estado del bienestar. En este impulso deben de jugar un papel fundamental las comunidades autónomas. España es un estado compuesto en el que las comunidades autónomas tienen un papel central en la gestión del sistema público de salud. Esta es una fortaleza, a mi juicio, del sistema que nos ha permitido responder al COVID-19 de manera coordinada, cohesionada y unida. Y el camino que debemos seguir es profundizar más en esto, en mejor cooperación, en mejor coordinación y en mejor cohesión. Como les decía, desde la humildad, la primera lección aprendida es que tenemos que dotar al Sistema Nacional de Salud de una mayor capacidad, preparándolo para hacer frente a posibles repuntes o segundas olas del COVID o, si fuera necesario, para hacer frente a la emergencia de otras amenazas pandémicas. Sabemos que tiene esa capacidad porque lo ha demostrado durante toda la crisis, pero debemos hacer posible que dé esa respuesta sin las tensiones a las que nos hemos visto sometidos en estos últimos meses. Esta preparación requiere una acción amplia, coordinada en múltiples niveles, en la que el Gobierno y especialmente el Ministerio de Sanidad llevamos meses trabajando y que debemos afianzar. Son cinco prioridades estratégicas en las que creo que todos estaremos de acuerdo. En primer lugar, tenemos que garantizar la disponibilidad de los productos sanitarios esenciales, incluyendo equipos de protección, pruebas diagnósticas, equipos de ventilación mecánica invasiva o medicamentos. Esta disponibilidad requiere de varias acciones simultáneas a su vez. En primer lugar, desarrollar reservas estratégicas de material esencial en todos los niveles administrativos. En este aspecto, tanto las comunidades autónomas como el Gobierno estamos desarrollando una intensa labor. Por un lado, las propias comunidades autónomas están desarrollando sus propias reservas estratégicas de estos materiales. Por otro lado, en el Ministerio de Sanidad ya llevamos un cierto tiempo conformando esta reserva estratégica de refuerzo a la que tienen que hacer y están haciendo las comunidades autónomas. Esta reserva estará dimensionada en función del consumo medio real que hemos tenido durante la pandemia y contará con productos como mascarillas, guantes, ventiladores o medicamentos, entre otros. Pero una reserva estratégica es el primer escalón. Es necesario, además, garantizar la disponibilidad de material fundamental a lo largo del tiempo. Por ello, uno de los objetivos del Gobierno desde hace meses ha sido afianzar y reforzar la producción nacional de productos y fármacos esenciales. Esta estrategia, impulsada junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Ciencia e Innovación, está desarrollando o reorientando sectores productivos para que nuestro país cuente con capacidades propias y no dependa de importaciones. En concreto, en materia de equipos de protección, hemos impulsado el aumento de la fabricación de varios productores nacionales que ya venían fabricando estos materiales y la orientación de otros fabricantes de sectores afines. Un ejemplo que ha sido la puesta en producción por parte del Grupo Mondragón de unas líneas de producción de equipos de protección individual de mascarillas en un montante de 60 millones de mascarillas para los próximos seis meses. En materia, por ejemplo, también de equipos de respiración asistida, conocen ustedes el trabajo que hemos realizado junto a la empresa Ersil, que junto con la empresa Escribano han multiplicado su capacidad de producción de equipos de ventilación asistida y que hemos celebrado un contrato con estas empresas para el suministro de 5.000 equipos de ventilación mecánica invasiva, de los cuales 4.590 han sido ya suministrados. La segunda prioridad estratégica de preparación ante emergencias sanitarias es optimizar y reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica. Durante la crisis sanitaria se ha avanzado mucho y de forma muy rápida en este ámbito, si bien es necesario seguir progresando, fortalecer y mejorar los sistemas de información epidemiológica. Más allá de los sistemas de alerta temprana desarrollados por la nueva estrategia diagnóstica del COVID, es necesario apuntalar la integración automática y en tiempo real de los datos de la historia clínica electrónica de los centros sanitarios, lo que nos permitirá aumentar la velocidad y la cantidad y calidad de la información. Tenemos que avanzar también en ampliar los sistemas centinela de la gripe, de forma que integren el COVID-19 y otros virus respiratorios y que estén operativos de cara al próximo otoño. Y, por supuesto, reforzar la vigilancia implica también dimensionar y dotar de forma adecuada los equipos de profesionales en todos los niveles administrativos. Una tercera enseñanza del proceso que hemos vivido es la importancia de aumentar la adaptabilidad y la rapidez de respuesta de nuestro sistema. Para ello, será necesario mantener actualizados los procedimientos de respuesta rápida y coordinada en todos los niveles de gobierno. En este sentido, aunque la evolución epidemiológica es buena, no bajamos la guardia. Trabajamos para que, si fuera necesario, los servicios de salud puedan poner en marcha los planes de contingencia y reactivar, de forma rápida, todas las capacidades sanitarias que han sido replegadas en las últimas semanas. De hecho, uno de los indicadores que se ha tenido muy en cuenta a la hora de gestionar el plan de desescalada por parte del Gobierno y las comunidades autónomas era el de tener los recursos suficientes para hacer frente a un posible rebote y poner a activar los planes de contingencia en un corto periodo de tiempo, un máximo de cinco días. Señorías, otra de las grandes lecciones de esta crisis sanitaria es que será la ciencia la que nos permita derrotar al virus. Por ello, es clave invertir, fomentar y aportar los recursos suficientes a la investigación y el desarrollo. Debemos invertir en el desarrollo de vacunas, tratamientos y productos para hacer frente al coronavirus, pero también pensando en el futuro de nuestro país para el desarrollo de un modelo productivo competitivo que aporte recuperación y desarrollo social tras la pandemia. En ese sentido, el Instituto de Salud Carlos III ha demostrado ser un referente a nivel internacional de investigación e innovación sanitaria. Como sabe, el Instituto ha coordinado la encuesta nacional de seroepidemiología, uno de los estudios de características a nivel mundial con mayor representación muestral de toda la población y que está siendo reconocido por su importancia y rigor científico a nivel internacional. Ha sido, además, un ejemplo de coordinación y trabajo conjunto con las comunidades autónomas y los respectivos servicios de salud pública. Debemos ser capaces de seguir potenciando el Instituto de Salud Carlos III para que crezca y atraiga un ecosistema en el que pueda seguir asentándose un tejido empresarial, industrial, biomédico y biotecnológico competitivo a nivel internacional. La quinta prioridad estratégica tiene que ver con la dimensión global de la pandemia. No hay ninguna duda de que las pandemias no entienden de fronteras y que no podemos ni enfrentar ni derrotar a un virus desconocido pandémico de forma aislada. Es fundamental, por tanto, que nuestro país siga colaborando de forma muy activa en la respuesta común internacional, tanto a nivel europeo como a nivel global. Señorías, no debemos perder nunca de vista la dimensión humana de la salud y de la enfermedad. Lo dije en mi comparecencia de líneas generales en Congreso de los Diputados a finales de enero y lo reitero con más énfasis si cabe ahora, después de lo que hemos vivido. Para poder cuidar de la salud de las personas, debemos tener en cuenta sus contextos y condiciones sociales, culturales y ambientales, es decir, debemos colocarlas en el centro del sistema. Si queremos ser efectivos, nuestra sanidad debe estar cerca de las personas y de sus familias, en los domicilios y en los barrios, en la escuela y en los centros de trabajo, en la movilidad de las ciudades, en las residencias de mayores y de atención a personas dependientes. La respuesta a la epidemia del COVID ha sido un ejemplo claro de por qué es necesario que la perspectiva de la salud esté presente en todas las políticas. Ha mostrado la necesidad de coordinar distintos actores para proteger la salud de la población junto con el sistema sanitario. Una de las fortalezas que ha mostrado ha sido la adaptación acelerada de la atención primaria a la atención telefónica y no presencial de los pacientes y el seguimiento domiciliario de los casos leves o moderados. Y ha funcionado bien, ha conseguido que la gran mayoría de los pacientes diagnosticados en nuestro país se recuperasen en su domicilio. Esta perspectiva es beneficiosa para los pacientes al prevenir complicaciones y para el sistema al reducir el impacto sobre los hospitales que, como sabemos, ha sido uno de los puntos críticos de la capacidad asistencial. La atención primaria ha sido capaz de adaptar el cuidado a las necesidades específicas de cada cual. La atención primaria se ha revelado como eje que ordena el sistema y como el único nivel asistencial que tiene la capacidad de poder ver y abordar todos los determinantes de salud que afectan a las personas. Este enfoque integrador y preventivo es la esencia del modelo de atención primaria y comunitaria que tenemos que potenciar reforzando su estructura y sus recursos, pero también modernizando su forma de cuidar a los pacientes con innovación tecnológica y organizativa con roles profesionales como la enfermería. Hemos visto, pues, que es posible y es en esa línea en la que debemos seguir, a mi juicio, avanzando. La transformación digital en salud y el avance en usos de tecnologías para la telemedicina centrada en el paciente es un proceso urgente. Nos ayudará a añadir valor al tiempo dedicado tanto por los profesionales sanitarios como para los pacientes y promover la salud y el autocuidado. La crisis del COVID también nos ha mostrado la necesidad de avanzar en la integración sociosanitaria, un reto que tenemos que afrontar como sociedad. Sabemos que el virus ha impactado más en las personas con enfermedades crónicas, en las personas mayores, especialmente en las residencias. Pienso que tenemos que profundizar en nuevos modelos de atención sociosanitaria que den respuesta integrada a las necesidades sociales de envejecimiento, cronicidad, dependencia y soledad no deseada. Para evitar que las consecuencias sociales de la pandemia aumentasen la desigualdad, el Gobierno en su conjunto ha trabajado sin descanso para generar una red social, entendiendo que la protección socioeconómica es también una medida de salud pública. Sin salud no hay economía, pero la economía impacta en la salud. Por eso, el ingreso mínimo vital, aprobado recientemente por el Gobierno, va a ser, a mi juicio, una herramienta del Estado, del bienestar para contribuir a la erradicación de la pobreza, especialmente de la pobreza extrema. Como saben, ya se puede solicitar desde esta semana y quiero destacar que las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital también van a estar exentas del copago farmacéutico para garantizar su acceso a los medicamentos y que necesiten sin que sus ingresos supongan una barrera económica para garantizar su derecho a la salud. Señorías, estarán de acuerdo conmigo que para colocar a las personas y a las comunidades en el centro es necesario reforzar la salud pública. Durante los últimos años, las políticas de salud pública no habían tenido la atención necesaria y apenas se habían empezado a recuperar durante el último año y medio. Debemos, por tanto, dotar a la salud pública de las estructuras y recursos que requiere, no solo para la vigilancia epidemiológica, sino también para promover la salud y la educación para la salud, para impulsar estilos de vida saludables, para, en definitiva, lograr un sistema preventivo y no solo curativo que genere salud y no solo sanidad. En este aspecto, es necesario desarrollar la Ley General de Salud Pública aprobada en 2011. Esta ley prevé la creación del Centro Estatal de Salud Pública en su artículo 47. Este podría ser un punto de partida para reordenar e impulsar una parte de las funciones que deben desarrollarse y reforzarse desde el ámbito de la salud pública, como son la vigilancia, la evaluación del impacto en salud o la preparación y apoyo a la respuesta ante emergencias sanitarias, entre otros aspectos. Señorías, los profesionales sanitarios, los trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud son la pieza fundamental de nuestro sistema público y han pasado, probablemente, por los momentos más difíciles de su carrera profesional. Sin duda, este reto asistencial que han vivido les marcará como marcará a todo el Sistema Nacional de Salud. De esta pandemia todos estamos saliendo distintos. Salimos con muchos más aprendizajes, pero también con deberes pendientes para reforzar el Sistema Nacional de Salud. Es necesario cuidar a los que nos cuidan, no solo para que puedan recuperarse del nuevo esfuerzo realizado, sino también para que puedan desempeñar sus funciones en las mejores condiciones posibles. Necesitamos trabajar para mejorar sus condiciones profesionales y así lo haremos de forma conjunta con las comunidades autónomas. Es necesario que el conjunto de las Administraciones afrontemos la adecuada dotación de profesionales, la necesaria transformación del sistema de gestión clínica y también la necesaria evolución de la carrera profesional. Sabemos que la crisis económica y las políticas de austeridad provocaron ajustes en el número de profesionales sanitarios y en la dotación y distribución en algunas áreas de atención. Son unas heridas que nunca llegaron a cerrarse y que durante la pandemia se han hecho evidentes. Por ello, pusimos a disposición de las comunidades autónomas hasta 81.000 profesionales. Nosotros entendemos que este refuerzo no puede ser puntual y hay que dimensionar los equipos sanitarios a las necesidades previstas y prever el refuerzo de las plantillas ante posibles nuevos brotes. Los profesionales sanitarios son, insisto, el elemento esencial del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, debemos trabajar para mantener su prestigio, reconocimiento y la calidad de la atención que nos prestan. Señorías, si hasta ahora alguien tenía alguna duda, la emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir pone aún más de manifiesto que la existencia sanitaria universal de calidad no solo es una cuestión de justicia social, sino una forma eficaz y eficiente de gestionar la sanidad pública y la salud del conjunto de la ciudadanía. Lo que hemos vivido nos debe invitar a una reflexión sobre la importancia de tener un sistema público de salud robusto y entender los recursos que destinamos a la sanidad como una inversión y no como un simple gasto. Estamos viendo el impacto económico y social que está teniendo el coronavirus en nuestras sociedades. Imaginemos cómo habría sido la situación ya de por sí difícil si nuestro sistema no contara con los medios necesarios. Más que nunca tenemos que tener muy presente que cuando reducimos los recursos del sistema estamos debilitando nuestra capacidad de respuesta ante situaciones como la del coronavirus con todo lo que ello implica. Como saben, el Gobierno ha ofrecido una importante inyección de recursos a las comunidades autónomas para el refuerzo del sistema sanitario, pero tenemos que trabajar para afianzar la inversión sanitaria a corto y medio plazo. Por ello, mi compromiso y el conjunto del Gobierno es firme para recuperar los niveles de inversión previos a la crisis económica de 2008 y en los próximos ejercicios se aumentará progresivamente los recursos hasta alcanzar el 7% del PIB. Este compromiso va más allá de lo cuantitativo ya que queremos conseguir una planificación sostenida a lo largo del tiempo que permita ubicar los recursos allí donde son necesarios. Prestar una atención sanitaria de calidad en determinados lugares del territorio como las zonas rurales o despobladas y a determinados colectivos es irrenunciable si no queremos tener una sociedad cada vez más fragmentada. Al menos hasta 2006, justo antes de la crisis económica y de las políticas de austeridad, el Sistema Nacional de Salud conseguía con notable éxito reducir las desigualdades. De acuerdo con los datos de la OCDE, el Sistema Nacional de Salud incrementaba hasta en un 35% la renta de los hogares del 20% más pobres, pero también incrementaba en un 7,2% la renta disponible de los hogares del 20% de la población más rica. Dicho de otra manera, invertir en sanidad pública beneficia a toda la sociedad. Esta es otra de las lecciones aprendidas que nos ha dejado la pandemia y que debemos poder afianzar. Necesitamos explicar bien qué significa disponer de un sistema de protección social y en articular un sistema público de salud. La pandemia ha dejado aún más claro que la protección a la salud individual y colectiva sólo puede entenderse desde unas políticas públicas suficientemente dotadas para que puedan atender a la población en las mejores condiciones de eficiencia y calidad. Señorías, mi propósito desde que llegué al Ministerio de Sanidad ha sido siempre fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud, que es uno de los pilares del estado del bienestar y posiblemente uno de los grandes logros de nuestra sociedad, como expresé en mi comparecencia de líneas generales. Es una de las políticas mejor valoradas por nuestra ciudadanía y se ha dirigido durante casi 35 años en una poderosa herramienta democrática facilitadora de la equidad y de la cohesión en el país. También ha sido la herramienta que ha protegido la salud de la ciudadanía. Tiene retos pendientes, que la pandemia no ha hecho otra cosa que colocar frente al espejo, por lo que tenemos la obligación de aprender de esta crisis que ha sido muy dolorosa. Pero también debemos ser capaces de aprovechar las fortalezas que nos han mostrado la gestión de la crisis. A principio de mi intervención decía que debemos emprender la reconstrucción con dos miradas, en dos planos. El corto y medio plazo de convivencia con el virus hasta la llegada de la vacuna o tratamiento eficaz, en esto como hemos venido a denominar la nueva normalidad, y el largo plazo para transformar un Sistema Nacional de Salud con los recursos suficientes para que siga protegiendo la salud de la ciudadanía en las mejores condiciones de calidad. En ambas miradas, el futuro viene marcado por más prevención, más salud pública, un Sistema Nacional de Salud que esté más cerca de las personas, en sus casas y en sus realidades necesarias. Si esta era ya la visión de futuro que teníamos hace unos meses, tras la pandemia, nos hemos reafirmado todavía más en este planteamiento. Tenemos, señorías, cierta premura. La realidad nos obliga a trabajar en unos plazos ajustados y tenemos que actuar unidos de forma responsable. La ciudadanía espera que estemos a la altura. Por eso tenemos que ser capaces de lograr acuerdos. Debemos aunar esfuerzos ante este desafío porque nos va mucho en ello. Les tiendo la mano para trabajar juntos desde este mismo momento. Quedo ahora a su disposición para que me planteen aquellas preguntas o propuestas que consideren necesarias. Muchísimas gracias.